Porque se sabe que la leche materna, en esta época de pandemia y en esta época, como vos recién decías, de frío, ¿no es cierto?, en donde comienzan todas las otras enfermedades virales o bacterianas, es importante porque son células vivas. ¿Qué significa células vivas? Células vivas significa que ante el ingreso al organismo de una gente, así como es un virus o como es una bacteria, un hongo, esa célula lo atrapa y lo mata, ¿no? Entonces le estamos dando a las 24 horas del día un resguardo a la infección a ese bebé, amén de que también se le pasan, ¿no es cierto?, todas las inmunoglobulinas que son los anticuerpos que generó esta mamá. Entonces le ayuda, es como si durante las 24 horas estuviera vacunado, ¿no? Por eso muchas veces se piensa en leche igual a nutrición nada más, como vos dijiste también, ¿no es cierto? Y no es solamente la alimentación, tiene que ver con otras cosas. Sí, justamente el contacto del niño con la madre, cómo influye en la psicología tanto de la madre como con el niño. Según la Universidad Mundial de la Salud, recomienda, ¿sí?, a los niños la lactancia exclusiva hasta los 6 meses y después en las recomendaciones hasta los 2 años complementando, ¿no?, con los alimentos que los niños pueden comer ya que esto protege al niño, como usted decía, de varias infecciones como gastroenteritis, infecciones de avias respiratorias, otitis, otras infecciones, pero a la vez ayuda a la madre, ¿no?, a recuperarse mucho más rápido del parto y también reduce el riesgo de cáncer de mamá y de ovarios. Exacto. Todo eso ayuda, ¿no es cierto?, son beneficios que tiene. Una cosa que se vio es que cuando el niño nace, ¿no es cierto?, de golpe está muy cómodo dentro del útero materno y cuando nace tiene que empezar a respirar solo, tiene que alimentarse solo y lo que siempre escuchó fue la voz de la mamá, sintió el olor de la mamá, entonces lo ideal es colocarle sobre la mamá, ¿no es cierto?, sobre la panza de la mamá para que él se sienta cómodo, ¿no?, porque muchas veces nosotros, la gente de salud, lo agarrábamos, lo llevábamos a otro lugar donde obviamente están todos los olores propios de los hospitales, ¿no es cierto?, entonces todas esas cosas hacen que ese paso de un lugar muy cómodo al otro sea muy desagradable, ¿no?, y es importante que sea una transición, ¿no es cierto?, en donde la mamá le pueda inclusive dar el pecho en sala de parto, ¿no? Claro, es sobre todo remarcar, ¿no?, que todas las madres están capacitadas para amamantar a su bebé y que al principio, si bien por ahí cuesta un poco, ¿no?, encontrar ese apoyo y ese esfuerzo y ese asesoramiento para ayudar en la práctica y la paciencia, sobre todo, que implica en las primeras horas. Sí, exactamente, paciencia, o sea, hay que tener paciencia, hay que saber que no solo se llora porque se tiene hambre, ¿no es cierto?, muchas veces la mamá dice, mi leche no le llena porque él llora enseguida, y cuando vemos, vemos que el bebé está con, por ejemplo, un pañal muy ajustado o unas medias muy ajustadas o la cintura del pantaloncito que se le puso, ¿no?, y todas esas cosas son molestias que hacen que él, la única forma que tiene de comunicarse al principio es a través del llanto, del llanto y la postura, por eso también le enseñamos a la mamá que si él está, ¿no es cierto?, muy tenso, muy, todo eso está indicando de que no está cómodo.